A propósito de conmemorarse el 38º aniversario del sector bicentenario en Santa Bárbara de Zulia, una serie de actividades se llevaron a cabo para enaltecer tan importante fecha. Entre ellas, estuvieron presentes academias y fundaciones de danza de la localidad. Así lo indicó Carmen Segovia, quien es Coordinadora Municipal de Educación, Cultura y Deporte, y resaltó el trabajo realizado. ...apoyando los 38 años que están ellos en aniversario. Gracias a la alcaldesa María Marpica y a Vladimir Labrador, nuestro candidato, estamos aquí colaborando y apoyando la cultura en cada rinconcito. Estamos recorriendo todos los barrios del municipio. Mientras que Argenichacín, dirigentes del sector, extendió sus palabras de agradecimiento al gobierno bolivariano local por el apoyo que ha prestado a esta comunidad. Le damos la más expresiva gracia a nuestra alcaldesa María Marpica por cedernos la dirección de cultura para que haga este evento aquí en esta comunidad. También le damos las gracias a nuestra amiga Carmen Segovia, que ha sido una mujer luchadora, una mujer que siempre ha estado llevando la cultura a cualquier espacio. Tenemos que agradecer a la alcaldesa María Marpica, que siempre ha venido apoyando esta cultura en todas las comunidades. Tenemos que agradecer a Carmen Segovia por haber traído toda esta danza a este sector. De igual manera, los participantes manifestaron. Inspira mucho a las personas y a la alcaldesa. Un baile que es como un popurri venezolano. Celebrando estos 38 años de acá de la fundación del Bicentenario. Así que bueno, gracias a la licenciada Carmen Segovia, que siempre nos apoya y aquí estamos dándole el apoyo también a ella. Siempre apoyándonos en estas actividades, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros también colaborando con ella, igualmente junto con la alcaldía. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Edwin Urdaneta.